¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡No llegamos a un saludo para todos! Hola, me llamo Sergio Raúl Molina, vivo en el hogar El Alba. Mi nombre es Walter, tengo 14 años y estoy hace 3 años acá en el hogar. Me llamo José Omar Molina, tengo 9 años. Me llamo Walter, tengo 7 años, estoy en el hogar El Alba, me gusta jugar. Me llamo José, tengo 16 años, vivo con mi tía Moni, vivimos con vos de chico. Mi nombre es Walter, tengo 16 años, vivo con mi tía y mi tío. Mi nombre es Walter, tengo 10 años, vivo con mi tía Moni, vivimos con mi tía Moni, vivimos con mi tía Moni. Mi tía Moni, vivimos con mi tía Moni, vivimos con mi tía Moni.